Mi amor, mi primer amor, y quiero que seas el último, porque te amo demasiado, como para imaginarme estar lejos de ti, o de la mano de otra persona. Mi amor, te has robado mi corazón, desde la primera vez que nos miramos a los ojos, e hiciste que todo mi cuerpo se estremeciera. Te amo, mi hermosa, no lo olvides. Cada mañana, al despertar, le doy gracias a Dios por haberme bendecido con una mujer como tú, ya que jamás habría alguien que me ame de la manera en que tú lo haces. Gracias por estar siempre a mi lado y ser la dueña de mi corazón. Te amo, mi amor. Te amo.